Ahorita en el estado se está aplicando de 9 a 11 en Chihuahua, capital, y llevamos, te puedo pasar unas cifras, que llevamos al corte de las 12 del día. En la UBM llegamos 500 dosis, en la UACH, en seminarios de la UACH, 1,200, en la Facultad de Educación, 726, en el Centro de Convenciones, 2,700 dosis, y en el estado de BASEL, 1,800, lo que suman 6,925 dosis, 26 dosis. Y entonces llevamos un número bastante favorable. Esto es al corte del 12 del día. Más adelante, por ahí los compañeros de comunicación van a mandar ya el corte final de esta jornada. Y lo que estamos viendo es que son operativos bastante tranquilos. Nosotros teníamos otra perspectiva y nos preparamos para el peor de los escenarios, pero no. Al parecer no hubo ninguna problemática en este operativo, no hubo efectos secundarios.